Cuando te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Cuando te robo, oh, oh, no pasa nada Tú eres un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El rey fue de la primo, gente que no supieron el hingo El novio tuyo está comprando rico No se pique, pique, estoy a culaguay, el de los piques Tú eres mi pelicón, baby, así que No quieras un casco, písteme que yo te complasto Dicen que estoy loco del casco, yo loco price Y exploco la tarjeta de Macy Tengo la fonsa como D-Tracy, pa'l gato tuyo Ay, no se ponga a tu ojo Tú sabes cómo veo Tú sabes que no veo Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice La Rafaela es mi 1, 2, 3, get up Juan, Juan, Brian Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan Juan, 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 Brian